Bueno, esas son las noticias, así es que ahí anda el panorama noticioso de la República Dominicana en este día martes 18 del mes de mayo del año 2021. Muy bien, señores, está con nosotros Yerjan Lantigua, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días a todo el equipo de producción, buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y buenos días a la gente que como siempre nos ve, nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y el Instagram. Quiero que me permitan enviar un saludo tempranito, muy pero muy especial, a la maestra Luzelene Plata, quien ayer conversábamos con ella y nos decía que siempre ve el programa. De manera que maestra, conjuntamente con toda la gente que nos ve, para nosotros es un altísimo honor el hecho de que usted siempre esté ahí conectada con este programa amplio, ¿verdad?, diverso y con tanta controversia que se da en este programa. Así que un saludo y respeto. Muy bien, un abrazo fraterno para la maestra Luzelene, un gran abrazo para Luzelene de acá. Muy bien, señores, la pregunta del día. Vamos a ver qué dice, ¿cómo valora usted los despidos a no videntes en Lotería Nacional tras conocerse fraude? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo valora usted los despidos a los no videntes en Lotería Nacional tras conocerse el fraude? Bien, vamos a continuar con el contenido del programa y precisamente tras fraude de Lotería Nacional son cancelados, no videntes, involucrados en estafa, admite, no entregó el bolo. Miguel Mejía, la persona no vidente vinculada en fraude de la Lotería Nacional, admitió que no pasó el bolo a la presentadora de televisión y dijo que le ofrecieron 800 mil pesos por participar en el entramado. Dijo que prácticamente no conocía a los organizadores de la estafa. En la entrevista en el programa Sol de la Mañana, Mejía dijo que el fraude se ensayó en una gran residencia. El director ejecutivo de la Lotería Nacional Dominicana, Luis Maizichel Dicen, canceló a todas las personas no videntes que elaboraban en el departamento de sorteo de esa institución, incluyendo mujeres embarazadas. Ayer lunes, los 34 no videntes fueron sorprendidos con su carta de despido como parte de las acciones administrativas a raíz de un supuesto fraude de 150 millones de pesos en que la Procuraduría General de la República fue apoderada de la investigación. Tras protestas de no videntes por los despidos masivos, Luis Maizichel Dicen informó que los no videntes que fueron desvinculados de la institución tras el escándalo por el fraude en uno de los sorteos están siendo llamados para reintegrarlos. Muy bien, ahí están las imágenes, vamos a ver, Gerián. Miren, este muchacho Dicen, que es el administrador de la Lotería, ya no encuentra qué hacer, de verdad que no encuentra qué hacer para intentar engañar a la gente, porque es lo que me da a mí la impresión, y esto es una opinión muy particular, no estoy diciendo que él sea un engañador, sino que es como yo lo veo. Tengo que deslindar lo que es mi opinión de lo que es una información, y por eso digo que es mi opinión. Yo creo que este muchacho está intentando engañar a la gente, al pueblo dominicano, porque desde que se dio a conocer esta situación de este fraude, que ya fue admitido por este no vidente, inmediatamente, primero mencionaron que era una cuestión de las autoridades pasadas, luego cambiaron a todo el equipo de presentadores, le mandé una fotografía ahí a la table para que la gente pueda ver, o sea, como que el problema ahí son los presentadores, y agarran y te nombran, te colocan ahí, fue a la table muchachos, un grupo de presentadores que están colocados en espacios muy importantes de la República Dominicana, por ejemplo, como Maicon Miguel Holguín, como la propia Shanty Rosa, que está en el show del mediodía, imagínense ustedes, el otro está como, ¿cómo se llama? ¿Extremo Extremo? ¿Qué se llama el programa? Extremo Extremo, show del mediodía, está también ahí. La rubia alta, caramba, se me fue el nombre ahí. A mí también. Bueno, Domingo Batista, y entonces, El chanchero. Parecería, parecería que el problema es los presentadores, y que estos presentadores son más serios que todo el mundo, ¿verdad? Parecería, no fue así. Entonces, vienen desesperados y desvinculan, cancelan a todos los no videntes. Oye, ¿qué vaina esta, amado? O sea, la cuestión ahora es los no videntes. Se lo chapean a todos, y cuando ven la reacción del pueblo incómodo con eso, entonces comienzan a llamarlo de nuevo. Presidente, miren los presentadores ahí, pónganlo por pantalla. ¿Ustedes se creen que es verdad que el problema está ahí? ¿Ustedes se creen que es verdad que el problema está ahí con los presentadores? O sea, que ya, y me escribe alguien allí y me dice, no, pero que la idea es darle una nueva imagen a la lotería. ¿Y qué nueva imagen tú le puedes dar a la lotería con presentadores? Esa es la cara, es afuera. Es el fondo lo que tú tienes que resolver en la lotería nacional. Entonces, además de que este hombre ha debido ser suspendido, el pueblo entero le está pidiendo a Luis Abinader que suspenda a este hombre, porque ¿cómo es posible que se pueda llevar a cabo una investigación cuando este hombre está ahí dentro? Que pudiera ser uno de los involucrados. Lo que me sorprende es... Que pudiera estar borrando evidencia. ¿Me sorprende que no haya sido allanada la lotería nacional? ¿A ustedes no les llama suspicacia que no haya sido allanada la lotería nacional? Eso ha debido ser allanado y cerrado durante un tiempo hasta que se investigue todo lo que pasó ahí. Pero eso no está sucediendo y el administrador está ahí. Así que, mientras tanto, vamos a esperar. Tal vez el presidente escucha. Presidente, suspéndalo. Suspende el administrador que yo, ¿verdad? Tengo mis dudas y mis reservas, pero yo creo que algo tiene que ver con esta situación. Bueno. Muy bien. Hay una frase de Abraham Lincoln, la atribuida Abraham Lincoln, que dice, usted puede engañar a mucha gente mucho tiempo, pero usted no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Exacto. Buenos días, Francis Rodríguez. ¿Cómo tú estás? Adiós, las gracias. Gracias por la luz de este día. Pidiéndole siempre que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco el favor de cada mañana nos permiten entrar a sus hogares. Este es su programa de mañana. Buenos días. Bien. Muchas gracias, Francis. Buenos días también para ti. Muy bien, señores. Estamos tratando el tema, jóvenes, de lo que está pasando con el no vidente de la Lotería Nacional. Pobre ciego. A propósito, que la gente vea que este programa es en vivo. Dijo en un momento que lo llevaron a una gran residencia. Yo me pregunté, ¿cómo es que lo llevaron a una gran residencia? Él se arrepintió. Recuérdate que desarrollan otras actitudes. Sí, sí. Otro sentido. Pero entonces no sabe quién era el señor. Ahora, eso de que él no sabía con quién era el que andaba. Entonces, sabe que era una gran residencia y no con quién. Bueno, vamos a ver. Carolina, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Quítate la máscara. No, hay que cuidarse. A propósito que el COVID está subiendo mucho. Está subiendo, señores. No se relajen. Amado está vacunado. Francis. Vamos a traerle una, ¿cómo se llama? Una prueba rápida, Carolina, para que la aplique tú. No, 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 Amado. Debería haber una cosa que tú le pusieras a la gente. Sí, pero ese no debe de ser el mensaje, tú sabes. Hay que usar las medidas buenas. Vamos arriba con el tema, ¿verdad, Amado? Sí, sí. Esta situación realmente ha sido un escándalo. Desde que... Pero no saludaste, ¿tú sabías? Sí, yo sí. A los muchachos acá me parece que sí. Desde que salió a la luz pública el video donde se ve la presentadora, Valentina, realizar el fraude. Cada día vemos diferentes informaciones que salen. Y luego del reportaje que hiciera Nuria, donde de alguna forma muestra documentación en su investigación en torno a la figura del administrador, el señor Michel Dicente. Cosas que ellos desmienten y explican unas que otras. Ahora, el punto es acá con las últimas declaraciones, que es lo más reciente, las declaraciones del señor Miguel, me parece que es que se llama, Miguel Mejía, el ciego. Vamos a ver, el señor Mejía. Él hacía referencia a que no, o sea, que no conoce, que solo escuchaba hablar de señor, señora. Pero, y más como bien dice Francis, las personas que tienen cierta discapacidad desarrollan otras habilidades. Por ejemplo, la del oído es una. Y, bueno, él no conoce a nadie de lo que... Y la del tacto, sobre todo. Sobre todo porque ellos saben cuando tienen una moneda de 100, de mil pesos y doscientos pesos. Entonces, él dice que no conocía, no conocía a nadie de lo que se dio ahí, de quienes estaban en ese momento, que le ofrecieron esta cantidad de dinero y que luego se arrepintió. Y por eso ha estado declarando. Pero yo vuelvo a la parte más importante de todo este entramado. ¿Quiénes son los verdaderos responsables? Señores, no es el ciego. No es solo la presentadora. No es solo el camarógrafo. Supuestamente está involucrado. Me imagino que para trabajar los trucos de cámara y manejar la situación del bolo, de ponerlo de alguna forma que disimulara el... No, en ese caso, ese sería el salvador porque fue quien hizo la toma... Bueno, pero hay un camarógrafo involucrado y se supone, para lo más lógico, que se supone que debe de ser para eso. Porque los muchachos juegan con las cámaras. No va a ser por... ¿Verdad? Bueno, entonces, hay alrededor de cinco o siete personas. Pero ¿y ustedes piensan, amigos televidentes, que el ciego, la presentadora, un camarógrafo y dos más que hayan o tres, van a tener la capacidad de armar una logística, de distribuir en el país, hacer diferentes jugadas, mandar gente? Por ejemplo, hubo un consorcio de bancas llamado Álvarez en la capital que me comentaban a mí que fueron al otro día temprano a cobrar en vehículos negros, jipetas negras, un grupo de hombres, de los que parecen seguridad. Y hasta armado, me decían a mí. ¿Ustedes creen que el ciego, el camarógrafo y Valentina iban a tener esa posibilidad? Yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, cada institución tiene departamentos que tienen una misión que deben desarrollar en esa empresa. En el caso de la Lotería Nacional, hay un departamento que se llama Departamento de Sorteos o Administración de Sorteos, que es lo que tiene que ver con todo lo relacionado al sorteo diariamente. ¿Dónde está la encargada de ese departamento? No ha dicho nada. Una mujer. Sí. El administrador no ha dicho, no ha referido nada en torno a la responsable de que esas cosas no pasen. ¿Dónde están las cámaras de seguridad? Señores, para entrar a ese cuarto donde están esas ristras, esos bolos como se le conoce, ahí no entra nadie. O sea, tú no puedes ir ni puedes ir con un camarógrafo, la presentadora. Solo llaves de esos tienen en la Federación de Bancas, tienen una llave el presidente, y tienen en la lotería y el administrador. Cierro diciendo que eso es en caja fuerte que están esos bolos. ¿Cómo sacó Valentín el bolo? O sea, eso te dice a ti que hay gente de una jerarquía importante involucrada. No estoy diciendo que sea Michelle, porque todavía hay que demostrarle ustedes que son legalistas y eso. Pero ellos no iban a ser ese entramado. Y eso no se puede quedar así, porque aquí hay mucha gente que quebró, señores. Porque sí es verdad que la gente, que yo creo que los banqueros son malos, pero hay gente trabajadora y que tiene toda una vida, que vienen rifando y que hace su ingreso, su forma de vida, de poder mantener su familia desde 50, 40 años. Habrá entrado otro tipo de gente al negocio, pero ahí hay gente que trabaja en eso y que posiblemente pudieron quebrar por fraudes y por estafadores, ladrones y corruptos que armaron este entramado en esa lotería nacional. Así no. Gracias, Carolina Francis. Mire, ciertamente que quienes ejecutaron el plan diseñado más arriba fueron la presentadora y el haitiano. Y el haitiano. El no vidente. El no. La cara. Es porque la cara que ella. Salió ahí. O sea, para no decir otra cosa. El subconsciente lo traicionó. Pobre compañero. Lo que pasa es que estoy leyendo lo que está pasando en la frontera. Sí, pero porque dijiste el español. Porque no son españoles los que están ahí. Dios mío, me traicionó ciertamente. El subconsciente. Mire, esto parece de Haití. Y el no vidente. De hecho, hay un haitiano famoso, Freddy Mazurka. Pero Mazurka. Recoge tu comentario e inícialo de nuevo para que no se pierda el hilo. Sí, mire. Quiero entenderte. Sí. De el no vidente y la presentadora fueron los encartados para ejecutar un plan que se diseñó más arriba. Por múltiples razones. Y cuando se confirma que el bolo ganador se tiene a un notario público de la República Dominicana, este señor es un sinvergüenza. El que sea. Sin importarme porque validó el sorteo y el bolo. Pero te voy a decir una cosa. En la condición que él está en un lugar cerca, es posible que no no viera bien la mano o lo que se identificó posterior en la investigación de fraude. Porque hay un sistema antifraude que vigila, que hace las anotaciones, en fin. Pero ciertamente que esto no no le puede encargar el dado total a los dos actores porque eso fue una actuación. Definitivamente fue una actuación lo que ellos hicieron en la primera en el primer número. Ya luego vimos claramente que el 13 volvió a repetir y fue de verdad en el tercer número, en el tercer bolo. Pareciera que nosotros brotamos el pus de la corrupción y de la mentira en el Estado dominicano. A esta fecha surge o brota lo que operaba o ha operado siempre en ciertas instituciones donde hay recursos, manejan recursos y donde hay mecanismo de obtener recursos. Es verdaderamente aposentamiento de grupos delictivos con características de empleados públicos porque eso es interno, nadie con excepción de lo que operan para ir a recoger el dinero. Solamente nos damos cuenta con esta denuncia y saber que el propio y ya yo lo había dicho y lo había hecho en un tweet ¿cómo es posible que un banquero sea el que dirija la banca de apuestas? Lo mismo me pasaba o me ha pasado con el tema de los distintos diputados que son propietarios de bancas y están hablando cuando se tiene que tocar el tema de las bancas en la República Dominicana a nivel del Congreso. Hablan por sus intereses. Óiganme esta vaina. Nosotros andamos mal. Quizás este periodo del cambio nos lleve a nosotros a ir entendiendo poco a poco cómo ajustar la mentalidad del ciudadano, la capacidad del voto y poder definir quiénes deben representarnos en el Congreso, en las distintas instituciones que tienen también que ver con elección popular como los ayuntamientos en su sentido amplio, ayuntamientos, alcaldes y regidores. Porque, señores, esto está brotando, es que ya no hay forma de contener el brote. Una de las cosas que hay que analizar aquí, se ha dicho muchas veces y creo que hasta yo mismo lo había dicho anteriormente, sería repitiendo que estaría, eso no se trata de un asunto entre dos personas. No, no, eso es una componente. Independientemente de que nosotros no hayamos iniciado una investigación, no estemos involucrados en la investigación, de lo que sea, la lógica, la lógica de estos acontecimientos te dice, eso no lo puede hacer, ese ciego, mírenlo ahí dónde va, y una presentadora, y una presentadora, y una presentadora, no puede, que le digan 800 mil a ese infeliz, no puede, aquí, ahí lo que hay es toda una red mafiosa, que ha habido siempre en la lotería, que unas veces funciona de manera subrecticia y adecuada, y otras veces, otras veces, el director del momento, que pueda tener algún tipo de reciedumbre y honradez, la detiene, y entonces la red comienza a trabajar de manera soterrada, ¿ok? Pero, en esta ocasión, en esta ocasión, hay una pregunta que yo me hago, este señor, dicen, no fue, no es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, no es un miembro del Partido Revolucionario Moderno, no es un político de esa organización política que se ganó su puesto a través del ejercicio de la política partidaria durante años en la calle, convenciendo a la gente de votar por Luis Abinader, no es ese personaje. Segundo, la información que se tiene de manera oficiosa, porque no la han dicho de manera oficial, tampoco lo van a decir, es que la asociación o un grupo de asociaciones o entidades o banqueros en particular, que aportaron una gran cantidad de dinero a la campaña de Luis Abinader, le sugirieron a ese director. Y entonces parecería como que esos banqueros se están cobrando su inversión. Sencillamente, porque, óigame, no hay otra explicación a lo que pasó. La actitud que ha asumido el director cancelando primero a los presentadores, cancelando luego a los no videntes y volviendo de nuevo, ahora acaba de decir que lo están pidiendo, lo están llamando para reintegrarlo, son una serie de tumbos y de palos a los ciegos que indican que se trata de una persona en un estado de nerviosismo. No sé qué hacer. Voy a ver si puedo paliar un poco la situación con estas acciones. Hasta ahora nadie le ha reclamado oficialmente al director, aunque yo entiendo que el Ministerio Público lo va a interrogar. No, y quienes demandan, amado, te doy el dato, o sea, son instituciones o empresas que tienen que ver con sorteos o con bancas, en este caso Leisa, que tiene un departamento de calidad, así me parece que se le llama, o sea, de inspección, de supervisión, que día tras día de manera exhaustiva hacen esto y por eso es que sale a la luz, porque que estamos hablando de empresarios, son empresas que tienen que fiscalizar y velar de que el sector al que ellos pertenecen se dé de manera correcta, porque hay en juego, amados, y los que vimos en un solo día, hay en juego cientos de millones de pesos que puede llevar a esta gente a la quiebra y ese es su negocio. yo pienso que el Ministerio Público debe citarlo de una vez para que se obligue al Presidente de la República a suspenderlo, porque mientras él esté al frente de la lotería, si es lo que uno se imagina, si es lo que uno piensa, él puede hacer desaparecer las evidencias. Otra de las cosas. Esa es una de las razones que agregó la ley 1015 en el Código Procesal Penal cuando se modificó en el 2015, agregó como un motivo para la prisión preventiva, que no estaba en el código, luego vino en la ley. Dime, Carlos. Otra de las cosas que llama a su picasa y que yo me pregunto, pero ¿y la Federación de Bancas, de Loterías? Como que ha mantenido... Lo que pasa es que hay bancas que están del otro lado. Pero hay una cosa. Jesús Ventura vino aquí. Y dijo que había que dejarlo ahí. Yo me voy a limitar a la Federación a nivel nacional, que es la que representa a los banqueros a nivel nacional, porque en el caso de Jesús, que la posición que él asumió como que se ve la misma línea de la Federación. Pero a nivel nacional, la Federación, porque Jesús representa a la provincia, ¿verdad? Pero la Federación, señores, a nivel nacional, que es la encargada de defender, de representar a los banqueros, como que tiene un silencio preocupante o delicado. Señores, perdón, Fran, en momentos como esta Federación de Banca debiera de estar en todos los medios haciendo ruedas de prensa y llamando a hacer un piquete frente a la lotería para que eso se destape y no dice nada. Yo me atrevo Yo me atrevo a especular que así como se han hecho la desfraudación de muchas bancas que no estaban dentro del plan y beneficiaron otras con ese plan porque ahí era un asunto de banqueros desfraudando a sus propios miembros. Es muy difícil para la Federación salir con un planteamiento cuando este señor que es el director nacional y toda la Federación estuvo de acuerdo con que fuera él el representante o el administrador porque de lo contrario la misma Federación hubiese puesto la voz de alarma si este no fuera el individuo que estaba ya consensuado para llegar ahí. Y eso para mí no es casual y eso para mí tiene le ha tapado la boca por el contrario le ha tapado la boca al al encargado de comunicación de la Federación porque ellos apostaban a eso y te voy a decir algo así como se producen números así se pueden producir estrategias para reducir las oportunidades de ganar hasta con la misma información de cuántos números y cuáles números se vendieron y cuál es el más vendido y tumbarlo eso es lo mismo a Wilson Camacho del PECA muy activo muy activo el allanamiento cuando van a allanar la residencia de Dicen y la propia Lotería Nacional no creo que si es el denunciante como fue enfóquenme a Francis con eso que acaba de decir cuando van a allanar a la Lotería Nacional porque se supone que ahí hay un aparente ojo con lo que estoy diciendo un aparente acto de corrupción pero denunciado por él como ellos aparentemente andan haciendo allanamiento de verdad por actos de aparente corrupción entonces yo creo que deberían allanar a la Lotería Nacional como allanaron a la Cámara de Cuentas miren hay maldad en la palabra de Dicen pero a la Lotería fueron porque trata es una realidad lo que estoy diciendo que es un acto de corrupción ahí deberían estar suspendiendo a la Lotería Nacional pero a la Lotería Nacional fueron el Ministerio fue el Ministerio Público fue a la Lotería Nacional ¿cuándo fue? fueron búscalo búscalo ellos fueron claro que tienen que ir porque estamos hablando claro que tienen que ir o ya fueron que fueron ellos fueron los que han ido a la Procuraduría a ser interrogados son las como se llama la presentadora que fue ayer y el no vidente que fue antes de ayer pero la Procuraduría no han ido a la Lotería a incautar a llevarse nada no han ido pero de que fueron fueron porque se supone que un el fraude se dio ahí televisado con un silencio con un silencio peligroso el fraude verdadero se dio en la en la actuación de estos dos de estas dos personas que genera en la Lotería no internamente es afuera porque los banqueros los que respaldaron el fraude sin darse cuenta cayeron en la trampa dice Alberto Puello que está allá en New Jersey que dicen el administrador de la Lotería ya tiene un antecedente de fraude se inventó un cáncer varios varios es cierto se inventó un cáncer y convocó unos cuartos que les recaudaron y después desapareció el cáncer desapareció los cuartos después una rifa y dos días antes del día de la rifa la canceló y luego avisaría porque y se dice que dijo que Dios hizo la obra y lo curó del cáncer si si entonces imagínense ustedes pero tranquilos que esperemos yo quiero un allanamiento tu admirado José Laluz piensa que no sería bueno como tú le das seguimiento piensa que Michelle no está involucrado no pero que tú le das seguimiento no pero que yo que yo le doy seguimiento a José Laluz no quiere decir que yo piense pero con su libro no que piensas así sino que de alguna forma conectan con los comentarios o los análisis para no decir otra cosa no necesariamente yo tengo pensamiento propio mira nada pero yo paro ese allanamiento porque me gusta ver el aparataje militar los camiones la gente que van con los fusiles quiere decir que los aparatajes anteriores no creo que sea necesario es decir no es necesario llega con fusiles vamos no llega con fusiles no se va a dar cuenta es que el asunto es que ellos van con el propósito de preservar al ministerio público o de la seguridad del ministerio público y la seguridad vamos a la pregunta mis amigos ¿cómo valora usted los despidos? los aparatajes